Su última voluntad fue que su hijo mayor cuidara a sus tres hermanas. Desafortunadamente, el pasado 28 de septiembre Carla Luna, de 38 años, perdió la batalla contra el cáncer que padecía. Platicamos con su mamá, María José, y esto fue lo que nos dijo al respecto cuando le preguntamos si pudo despedirse. Claro que sí, no te voy a negar que nos dolió mucho, pero Carla nos dio una lección de vida a todos. Recuerdo que me dijo, Madre, no llore, tiene que ser fuerte, si este va a ser el momento, ya estoy preparada. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Gracias. Gracias. Gracias.